Estamos de vuelta de Pisa y Corre esta mañana con un invitado especial que quiero muchísimo y que me da mucho gusto que nos acompañe. Alejandro Rosas, querido Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido a DPC. Estás presentando junto con el querido Julio Patán, al que le mando un abrazo, le mando un beso con mucho cariño al querido Julio, la segunda entrega de México Bizarro. Ahora sí que debido al éxito de México Bizarro 1, México Bizarro 2. Exactamente. Está saliendo desde hace un mes y efectivamente repetimos la fórmula, la exitosa fórmula. Divertidísima fórmula. Hay humor negro, hay ironía, hay mucha risa en muchos sentidos, pero también te va dejando elementos de este México que puede ser tan extraño, que te puede llevar desde un mito que se crea en el 2000, como la idea de que Benito Juárez le salvó la vida a Maximiliano porque los dos eran mazones. Que eran mazones y que el otro se fugó a Centroamérica. Con el nombre de Justo Armas, etc. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son absurdas y la gente las cree. Bueno, es una de las historias que viene en México Bizarro. El día que Queen toca en Puebla y que la gente se enoja porque Freddie Mercury ya casi para terminar el concierto se pone un sombrero charro y ¿cómo es posible que se burle de nosotros? Y le empezaron a aventar zapatos. ¿Cómo crees? Así es. Y bueno, y ahora les aventamos sombreros para que se los pongan y hasta brasieres muchos... Bueno, a ver, el mexicano que va... Señoras y señores. El mexicano que va al Mundial de Sudáfrica y que se atreve a ponerle un sombrero de charro a la estatua de Mandela ahí en Sudáfrica. A ver, pero a ver, déjame regreso a Puebla, aprovechando por la coyuntura. Finalmente ganó, gana Morena en Puebla el día... Qué bizarro, ¿no? O sea, qué bizarra la historia de este estado. Gana la elección, lo dice un tribunal electoral, Marta Erika Alonso, 10 días después, Alejandro. O sea, esto, pues digo, no sé con qué palabra, con qué adjetivo calificarías este hecho. Pero en resumen, 10 días después, el 24 de diciembre, muere la gobernadora y tienen que volver a llamar a elección. Se presenta nuevamente el candidato de Morena y gana. Increíble. Además, con un 30%, 31% de participación. Bajísimo. Abstencionismo en Puebla. Esa es una historia de México, Bicerro. Porque además, acuérdate, por ejemplo, cuando asesinan a Colosio, no llegó el relevo que podía haber sido Camacho Solís. ¿Te acuerdas que él había hecho un mega berrinche por no ser el candidato? Lo mandaron luego del secretario de Relaciones Exteriores, luego a Chiapas. Aquí el mismo, digamos, que fue señalado, porque también me parece que una historia como la que contaste es digna de México, Bicerro, porque de ahí puede salir cualquier teoría de la conspiración. Desde el candidato ganador hoy pudo haber tenido que ver con la muerte de la gobernadora. Y entonces todo se presta suspicacia porque no lo resuelven rápido, porque no hay rápidamente... Hay vacíos de información que se llenan con imaginación y con creatividad, porque los mexicanos somos bien creativos. Claro. Y bueno, otra cosa, te das cuenta de que a la gente realmente no está quizá tan interesada en la política. O sea, que vote el 30% del padrón. Alejandro, pues es que su fiesta... Era gubernatura, o sea, no estamos hablando de las municipales... Sí, no, 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 no. Era la segunda votación más importante después de la presidencia. Claro. Y ve, 30%, gana Morena, todo es absolutamente bizarro. Es que su fiesta, es su fiesta bizarra. Son sus invitados, es el dinero que ponemos nosotros, pero es su fiesta, la fiesta de los partidos políticos y de la clase política de siempre, Alejandro. Ahora, cuando usas la palabra bizarro, ¿qué quieres decir con bizarro? Porque seguramente te encontraste con esta discusión de, bizarro no significa lo que dices que significa, bizarro es valiente. Y bizarro regularmente lo utilizamos cuando algo es raro, cuando algo es absurdo. Exactamente es la segunda acepción, la que dices, absurdo, raro, extraño, todo lo que cupiera en ese tipo de... Las dos valen, valiente y valientemente absurdo. Pero hay gente que nos reclama que está mal utilizado el español, no, o sea, se permiten ya, y la academia, la Real Academia Española de la Lengua lo acaba de decir hace dos semanas. ¿Qué dice Carmen Salinas al respecto, Alejandro? Yo creo que dice beta o... Es beta, México beta 2. Exactamente. Ese es México bizarro. Carmen Salinas tratando de corregir luego de que no, pues el VHS es... O sea, ese tipo de cosas. Si te equivocas, te equivocaste, ¿estás de acuerdo? No tienes que andar diciendo, sí quería decir VHS. No, señora, quiso decir VIH. Exactamente. VHS. O sea, esas son cosas de México bizarro en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? O ves a los diputados discutiendo en 1993 que no permitirle a Madonna que llegara a México porque venía a envenenar a las familias. ¿Qué? Una discusión y está en el diario de los debates, octubre del 93. 93, o sea, no cuando los mamuts pastaban en Nueva York y nosotros ya teníamos aquí una Cámara de Diputados. Otra de la Cámara. O sea, que llegue... Hace 30 años. Hace 30 años. 20 y tantos años. Pero bueno, otra. Cuando en el Mundial del 2002 Japón-Corea a México lo elimina Estados Unidos, el Congreso estuvo a punto de llamar a comparecer a Javier Aguirre para que nos explicara cómo era posible que hubiéramos perdido con Estados Unidos. Eso me gusta, Téjate. ¿A ti no? Pues sí, oye, te vas con lana de los mexicanos, ¿cómo es posible que hubiéramos perdido? Con Estados Unidos. ¿A Cruz Azul nunca lo han llamado al Congreso? No, ¿verdad? No. Estaría buenísimo, ¿no? Que aclare. Pero sí llaman, por ejemplo, a un ex convicto como Goyo Cárdenas, en su momento, que era el famoso criminal de Tacuba, que asesinó a su novia y a, me parece que dos o tres prostitutas más, lo meten a la cárcel, ahí medio le hace al abogado, estudia un poco y luego sale, lo recibieron como héroe en la Cámara de Diputados. O sea, eso es México Bizarro, y México Bizarro es la paca, y México Bizarro es, ¿qué te gusta? El pandita del amor, la euforia que se crea en 1981 porque nace un panda en cautiverio en México. ¿Hasta canción? Dos canciones, la de Yuri y luego la de Jenny Hauber. Que tú te las sabes muy bien y las cantas y las bailas. Ahorita no las vas a poder bailar porque trae lastimada la perra. Oye, a ver, ¿algo nos había pasado así de Bizarro como lo que nos está pasando con Donald Trump en la relación México-Estados Unidos, Alejandro Rosas? No, yo creo que así de Bizarro no. O sea, para empezar, yo creo que Bizarro, que el presidente insista en querer ser amigo de Donald Trump. O sea, un amigo no te hace eso. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente, no, es que, pero por favor, seamos amigos. No, oye, pero es que vamos a, no, ayer me acordaba. Ah, bueno, pues no soy cobarde ni timorato, ¿eh? Ok. Ayer me acordaba de, pues, casi, casi le está cantando, somos amigos de ustedes. Eso es lo que está diciendo el presidente. Ve la historia, no hay un solo momento que puedas decir, ah, qué linda amistad. O sea, es una vecindad. Y esa vecindad, lo mejor que nos haya pasado es que en algún momento dado se llamó buena vecindad en la Segunda Guerra Mundial porque le vendíamos el petróleo a Estados Unidos. Ahora somos el patio trasero. Claro, pero nunca amistad. O sea, yo creo que en el momento en que le cambien el chip al presidente o a quienes crean que México puede tener una amistad con Estados Unidos, ahí va a cambiar la relación. Porque si lo plantea de, es que somos amiguis, pero me traicionaste, no te voy a hablar, ya no te respondo. Por favor. Las cortas o las pegas. Es exacto. Las cortas o las pegas. ¿No? Las cortas o las pegas. Eso es totalmente bizarro. A ver, mira, yo como Peña Nieto, no latinea, no latinea, las cortas o las pegas. Oye, a ver, uno de los capítulos que tienes en México Bizarro 2, editado por Planeta, es Carnitas de Manatí. Pues resulta que en una ocasión en Xochimilco ya había, digamos... ¿Carnitas de Manatí? Es que es absurda. Creíamos en un momento dado que era leyenda urbana. Se dijo hace algunos 15, 20 años, quizá un poco más, que había demasiado lirio ya en los canales de Xochimilco y era necesario, pues, erradicarlo. ¿Cómo? Pues se les ocurrió que era buena idea traer manatíes. Entonces, los echan a la lago de Xochimilco y de pronto, unas semanas después, ya no se veían, nadie los ubicaba, nadie sabía qué había pasado, hasta que se dieron cuenta que habían sido pescados por la población de ahí y los terminaron haciendo carnitas. No es cierto. Pero ¿sabía la población que lo pescó que eran manatíes o creyeron que...? Claro, claro. Es como la carne de perro de la que también... No. En Tijuana, en un restaurante. Y los hicieron carnitas. Absolutamente. Híjole, hermano. Bueno, ¿cuántos tamales de perro no te has comido también? México Bizarro. Suaperro. Suaperro. Los tacos de suaperro. Qué horror, ¿no? Qué feo. Oye, a ver, ya está a la venta México Bizarro. Ya, en todas las plataformas, digital, libro y hasta audiolibro con nuestras extraordinarias voces. Ah, sí, con la tuya y la de Julio Patán. Así es. Ay, pues, a todo dar. Oye, nos hemos dado la tarea de plantearte un reto muy difícil. Ay, sí, nos hemos dado la tarea. Tenemos acá cinco billetes que son de los que utilizamos todo el tiempo, que utilizamos cotidianamente. Está el billete de 20, está el billete de 50, el billete de 100, el billete de 200 y el billete de 500, ¿correcto? Perfecto. Quiero que me des, tú, historiador, divulgador de la historia, un dato bizarro de cada uno de estos personajes. Porque, mira, al Benito Juárez lo llevamos, lo traemos, pero no sabemos nada de él bizarro, hermano. Entonces, ¿qué dato bizarro me darías tú de Benito Juárez, mi querido Alejandro? Dato bizarro, él manda a juzgar a Santana por traición y demás cosas. Los jueces determinan que no lo van a fusilar, sino que le van a cambiar, digamos, la pena de muerte por cárcel y se lo llevan a San Juan de Lua. Y entonces Juárez, que quería deshacerse de Santana, hizo el berrinche y entonces mandó a los jueces a San Juan de Lua. ¡Órale! Oye, bizarro. México, bizarro. José María, Morelos y Pavón. Tenemos casi la certeza de que en algún momento dado por un amorío que tenía con una de las mujeres, mandó al que era la pareja de esa mujer al frente de batalla para ver si se le hacía el milagrito. ¡Cállate! Así es. ¡Desgracia! ¿Y luego qué pasó? Pues estuvo con esta mujer, pero luego... ¿Era sacerdote también este cuate, no? Bueno, ahí empezamos bizarros, ¿no? ¡Órale! Total que ese personaje al que había mandado al frente, que sale vivo, se pasa a las filas realistas y es el que lo va a capturar, Matías Carranco. ¡Tómala! ¡Tómala! Y se venga. Ahora sí que se venga. Exactamente. ¿En el Zahualcóyotl? ¿En el Zahualcóyotl? En el billete de 100. Todo el mundo... ¡Ay, Cuauhtémoc! De Zahualcóyotl. ¿Quién es? Yo creo que el Zahualcóyotl es el primer gran emperador que le dice a los aztecas, oye, si no quieres que se te inunde la ciudad, vamos a construir la albarrada, la que se llamó de los... O sea, mientras los bisontes pastaban, nosotros ya nos estábamos inundando aquí hace 10 mil millones de años. Bueno, sí, sí, sí. Y llamaban al gobierno de la Ciudad de México para que hiciera algo. No, ya había contaminación. O sea, este compad dijo, a ver, aguas nos vamos a inundar. Bueno, y entonces él dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, pues una muralla que se llamó la albarrada de los indios o de Zahualcóyotl, que era un gran dique o una barrera que regulaba las aguas del lago para que no se inundara Tenochtitl. Órale, ¡ay, qué buenos datos, Alejandro Rosas! ¡Qué privilegio! Sor Juana Inés de la Cruz. Esa es maravillosa. En 1913, cuando asesinan a Madero, un mes después, en marzo de ese año, hay una sesión espiritista aquí en la colonia Juárez de una médium que se llamaba Josefina O'Brien y ahí está la minuta, viene en una de las historias de México bizarro, se aparece Sor Juana en la sesión espiritista y dicta un poema que se llama Al hermano Francisco y Madero. No es cierto. Ese viene en el volumen uno. Un día a Mijares le dictaron, Sor Juana también le dictó un poema, ¿verdad, Mijares? Bien tronado. Bien tronado andaba. Y bueno, tenemos a Diego Rivera, ¿no? Pues mira, había una vez La Luz del Mundo, ah no, esa fue recientemente, no. Es que pasó también en el Palacio de Bellas Artes, cuando en el funeral de Frida Kahlo, en 1954, marzo, lo que hace Diego Rivera es agarrar una bandera de la hoja y el martillo y ponerla, o de huelga, ya no me acuerdo, pero era de estas así de la izquierda, y la pone sobre el féretro de Frida en Bellas Artes. Bueno, el gobierno terminó corriendo al director de Bellas Artes porque había permitido que se mancillara Bellas Artes con la bandera comunista. Y nosotros con La Luz del Mundo. Oye, a ver, te voy a dar dos opciones. Tenemos un billete de 20 y tenemos un billete de 200, y quiero que después del resumen de noticias que vamos a hacer ahorita, pienses en por qué personaje suplirías al personaje que sale en el billete de 20 y al personaje que sale en el billete de 200. Piénsalo, mientras vamos a nuestro resumen de noticias de Pisa y Cora. ¿A poco sí estaba tan buena la entrevista? O sea, buenas preguntas, pero... No, yo creo que, te digo, ahí la tontería de Maduro es, la debió haber dejado pasar. Sí. Y se apaga, como está el mundo... Una semana, en una semana. Absolutamente. Así como estaba de convulso para entonces Venezuela, pero no, bueno, la censura, le roba el material a Jorge Ramos... O igual era una estrategia para que vea... No, la verdad no está tan buena. Pues sí, y luego no está tan buena. Pero bueno, a ver, billete de 20, ya nos diste un dato bizarro acerca de Benito Juárez. Billete de 200, ya nos diste también otro dato bizarro de Sor Juana Inés de la Cruz. Así es. Te vamos a dar opciones para el billete de 20, ¿por qué personaje lo suplirías? Las cuatro opciones aparecen ya en su pantalla de Pisa y Corre. Marcelo Ebrard Casabón, Carlos Salinas de Gortari, Nicolás Maduro y Juan Gabriel. Híjole. Perdóname, creo que son personajes que se han ganado su presencia en el billete de 20. No puede... De todos no haces uno. No, pues escoge uno, hermano. Salinas. Carlos Salinas de Gortari. El billete de 20 se vería así. ¿Te gusta? ¿Sabes por qué? Porque entonces podría probar. Miren, Salinas de Gortari sale en el billete de 20, pero también su patética huelga de hambre viene en México bizarro. En México bizarro. No, su programa de solidaridad. Mira, deberías... Te voy a dar el billetito de Carlos Salinas de Gortari. Aquí está. Lo podrías regalar en México bizarro. Exactamente. Un billete bizarro. Un billete bizarro. Ahí tienes tu billete bizarro, Alejandro Rosas. Vamos con el siguiente billete, que es el de 200 de Sor Juan Inés de la Cruz. Las opciones son Olga Sánchez Cordero, Alejandra Guzmán, que ya ves cuánto ha dado de qué hablar últimamente. Laura León, que pues es una tesorito y como quiera el de 200 es un tesorito para muchos de nosotros. Y Maribel Guardia, que ya viste cuántos años cumplió. A mí me gustaría Maribel para celebrar los 60, pero yo creo que se la diría a Olga Sánchez Cordero, porque ¿sabes qué es bizarro? Ya te pusimos a... Te escoges. Maribel, ¿o quieres...? A ver, dame a Olga, porque ¿sabes qué me parece bizarro? ¿Qué? Que ahora tuve que vender mi departamento en Miami, que traté de comprar y todo eso con México bizarro uno, porque ahí vivía Ale Barrales, pero ahora resulta que para la 4T es mejor Houston. Es mejor Houston. Entonces ya tuve que vender todo eso, por eso quiero estar con... Tu departamento en Miami, la Nápoles. De Miami a Houston. De Miami a Houston. Ah, de Miami a Florida. De Miami a Florida. Alejandro Rosa, señoras y señores, el de Pisa Corre, mi querido Alejandro, muchas gracias por haber venido. México bizarro ya está a la venta para que lo encuentren, nosotros nos vamos, gracias por habernos acompañado de Pisa y Corre el día de hoy, se quedan con Sal y el Sol en punto de las dos, más noticias en Imagen Noticias, pajaritos en el alambre, muy buenos días. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes 8 a.m., participa en Imagen Televisión.